Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Ilen Enríquez. Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Tres hermanos nacidos a finales de los 90 en Buenos Aires, Argentina. Fanáticos del fútbol, los libros y las historias. David, el mayor, cuenta con la placa de plata de YouTube colgada en la pared de su canal con más de 300,000 suscriptores. Emanuel, un músico destacado, meticuloso y ordenado. Iván ha colaborado en distintas piezas de guión, tanto teatral como audiovisual. Los tres se unieron para entregarnos su primera novela. Aunque este primer paso dará luz a mucho más. Ahora les presento a nuestro invitado, Davi. Bienvenido, Davi. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte por primera vez acá en el programa. Y primera vez que tenemos un YouTuber. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. El gusto es mío y de verdad que me siento privilegiado de ser el primer YouTuber en este programa. Un privilegio muy grande. Gracias. Gracias a ti, Davi. Qué interesante. Todos estamos ahora sometidos en las redes sociales. Todos aspiramos lograr poder acaparar la mayor cantidad de personas con nuestro contenido. ¿Cuál ha sido el favor y la gracia que has tenido en cuanto a tener esta suma cantidad de suscriptores? Más de 300.000. Sí, no sabría decirte exactamente cuál es la razón, ¿no? Porque como bien dijiste, creo que hay un factor de gracia y favor. Definitivamente la razón primordial de todo esto es Dios. Esto lo hemos empezado a hacer por Él y para Él. Entonces, no sabría decirte cuál es el motivo, la razón. Sí te puedo contar algunas cosas que desde nuestro lado fuimos haciendo para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y creo que tiene que ver mucho con, principalmente con lo que es la constancia. Uno suele creer que en Internet haces así, chaqueas los dedos. Y de repente tenés a millones de personas mirándote, observándote. Y la realidad es muy diferente. Uno tiene que aprender constantemente cómo funcionan las redes. Cómo captar la atención de la gente entre el mar de contenidos, entre el mar de videos y de imágenes que hay. ¿Por qué van a ver lo tuyo? ¿Por qué van a ver un video tuyo y no van a ver un video de alguien más? O sea, ¿qué es lo diferente que vos tenés para ofrecer? Entonces, hemos estudiado mucho, hemos trabajado bastante para entender cómo funcionan los algoritmos e inteligencias artificiales. Y bueno, no digo que hemos dado la tecla, porque esto cambia todo el tiempo. Pero sí que hemos conseguido por ahí sobresalir un poco para llegar a una audiencia grande. Pero definitivamente, vuelvo a remarcar, el motor atrás de todo esto ha sido nuestro amor por Jesús y las ganas de servirle. Y yo creo que uno tiene que servirle donde está. Y nosotros estamos todo el tiempo las redes. Vamos al baño, abrimos Instagram. Estamos a la mañana y chequeamos el Twitter, el Facebook. Entonces, ¿cómo no hablar de él? ¿Cómo no compartir de él si es el lugar donde más tiempo hoy estamos pasando? David, qué bueno que nos compartes esa diferencia, ese toque que puede marcar mucho la trayectoria de las personas en cuanto a la comunicación. Hoy en día tenemos en las manos, como tú dijiste, en el teléfono, en la computadora, en el iPad y no sé cuántos otros tipos de productos pueden existir. Porque cada día, como tú dices, estamos cambiando y el adelanto es bastante rápido. Ahora, ¿qué es lo que produjo en ti ese querer de hacer, llevar el evangelio a través de las redes sociales? ¿Qué viste en las redes sociales que no viste en la iglesia posiblemente, en las calles cuando uno sale y conoce a personas diversas? Creo que en realidad a mí lo que me pasaba, yo tengo 25 años y cuando empieza todo este fenómeno de Facebook y YouTube, yo todavía estaba en la escuela. Estaba cursando los estudios secundarios y digamos que viví todo esto muy de cerca. Como una persona nativa de todas estas nuevas redes de comunicación. Entonces siempre me gustaba ver YouTube, siempre estaba enganchado con las redes. Y eso fue haciendo que a medida de que crecía, comenzaba a plantearme algunas cosas. Y recuerdo patente un día en el que estaba viendo un YouTuber cuyo contenido a mis ojos era nefasto. O sea, realmente hacía cosas que no iban para nada, ni siquiera tío con mi fe cristiana, sino con la decencia humana. Como cosas muy feas, cosas que no tenían ningún tipo de sentido o que no aportaban nada. Y tenía millones y millones de vistas. Y me acuerdo adentro mío enojarme y decir, ¿cómo puede ser que esta persona haga lo que hace? Haga contenido tan feo, que encima lo ven niños y adolescentes y tenga millones de vistas. Qué injusto pensaba. Y recuerdo adentro mío al señor hablándome. O por lo menos así lo sentí. Viste esa vocecita que no sentís que es tuya y que uno cree que es el señor. Recuerdo patente que me dijo adentro. Y en lugar de enojarte o en lugar de señalar la oscuridad, ¿por qué no prendes una luz? Es decir, en vez de cuestionar lo que esta persona está haciendo, ¿por qué no haces algo vos diferente? Porque es muy fácil sentarte y criticar de lo que el otro hace mal, pero es muy complicado sentarte y hacer algo vos. Entonces, ese fue como el puntapilo que encendió una semillita adentro mío de, ok, consumo mucho contenido, estoy bastante tiempo en internet, ¿por qué no empezar a generar un espacio diferente? Y ese fue como la chispa que comenzó todo. ¿Te consideras un influencer en YouTube? ¿Y qué es exactamente el contenido de ustedes? Aparte que sabemos que es cristo-céntrico, pero exactamente qué es lo que exponen en las redes sociales. Bien, de alguna manera, no sé si considerarme un influencer, yo creo que sí, pero eso depende de la definición que querramos darle a influencer, ¿viste? Que hay un montón de, ¿no? Influencer es esto, es lo otro, influencer, influencia, en fin. Nuestro contenido particularmente tiene mucho que ver con lo que es la música, las películas, todo lo que es cultura pop, ¿no? Todo lo que está en boca de los adolescentes y los jóvenes, que se estrena una película nueva, que se estrena un álbum nuevo, y tomamos todas esas cosas para generar una conversación y a raíz de eso comenzar a compartir el mensaje de Jesús que tenemos dentro. Ese es como el sentido, ¿no? Tener un puente, construir un lazo con el otro, que aparentemente piensa distinto, cree distinto, escucha otra música, se viste diferente, pero que en el fondo es tan humano como vos y como yo, y que necesita del amor de Jesús. Entonces, inventamos prácticamente, te diría, cualquier excusa para poder captar su atención y poder soltar el mensaje. Entonces, vas a encontrar en el canal cuestiones como, por ejemplo, sale un álbum nuevo de una cantante secular que jamás escucharías en la iglesia, que jamás le recomendarías a un adolescente cristiano, pero que millones de adolescentes en el mundo la escuchan. Yo tomo su música, comento sobre lo que estoy viendo y aprovecho para dar un mensaje. Entonces, toda la gente que escucha a esa cantante termina entrando a mi canal y termina siendo expuesta al mensaje de Jesús. A partir de ahí, miles de cosas. Hemos invitado a personas ateas, a personas musulmanes, a personas budistas a tener conversaciones en el canal. No debates, sino como charlas, de intentar entender qué creen, por qué lo creen y comenzar a tratar de generar esos puentes, ¿no? Y tratar de no dividir tanto, de no marcar. A veces los cristianos cometemos el error a la hora de predicar de sentirnos que somos superiores de alguna manera, como de nosotros somos salvos y ellos no, nosotros tenemos la verdad y ellos no, nosotros estamos en contra del aborto, ellos están a favor, así que son asesinos de bebés. Y así un montón de cuestiones que lo que terminan haciendo es separar y hacernos que los demás nos vean a nosotros como si fuésemos una especie de elite o de gente que está separada de la realidad, cuando en realidad, valga la redundancia, deberíamos estar ahí en el mundo. No somos del mundo, pero ahí vamos a estar hasta el día que el Señor nos lleve y tenemos que hacer cartas leídas. ¿Y quién nos va a leer si todo el tiempo estamos retraídos hacia adentro con nuestra propia burbuja? Me encanta lo que acabas de compartir. ¡Wow! Eso está tremendo porque eso en vez de separar, unifica, sino respetar mutuamente a cada persona, lo que tiene que decir, escuchar, obviamente, y poder uno expresarles a ellos también nuestro punto de vista basado en la palabra. Ahora, cuando vas a escoger alguna película o tema musical, ¿cómo es el proceso de la creación? ¿Hay una pausa? ¿Hay un momento donde ustedes ven qué es lo que ya han hecho, qué es lo que han traído ya en cuanto a contenido y qué es lo que están abarcando en cuanto a expansión? Sí, sí, por supuesto que analizamos un poco todo lo que hicimos. En este momento mi canal tiene cerca de 300 videos o una cuestión así. Entonces uno mira y ve patrones, ¿no? Ve qué videos o qué clase de contenido son los que captan más atención y usa eso como disparador para empezar a crear contenido nuevo. Entonces el proceso creativo viene un poco a raíz de eso. Consumo mucho contenido también, es decir, empiezo a ver YouTube y digo, ok, ¿de qué están hablando los youtubers en el mundo? ¿Qué tendencias hay? Y utilizo un poco esa información más el histórico de lo que yo hice para tratar de generar algo nuevo. Por ejemplo, una vez a mí se me ocurrió traer una amiga de mi trabajo, mi trabajo de oficina, que era atea. Dije, la voy a traer a mi canal de YouTube y le voy a poner música cristiana. Y vamos a ver qué le parece la música cristiana. Una persona que nunca pisó una iglesia. Y ese video se viralizó, tuvo medio millón de vistas, y ahí dije, ok, a la gente esto le gustó, le pareció interesante, ha edificado mucho, muchísimas personas ateas llegaron al canal, escucharon de Dios, algunos se han convertido incluso. Vamos a volver a hacer esto, pero en vez de con mi amiga atea, buscaré un amigo que sea musulmán. Y ahí empezamos otra serie con un amigo musulmán que tiene casi un millón y medio de vistas o algo así a esta altura. Entonces es un poco de esa manera, como que tenés que tomar lo que hiciste y lo que está sucediendo afuera y encontrar el punto medio de, ok, es por acá. David, háblanos de la Academia del Contenido y del Masterclass que hicieron junto a Juan de Montreal. Sí, sí, de hecho es uno de los proyectos que tengo para este año, lo que he llamado Academia del Contenido, ¿no? La idea es, un poco como te decía, no hay una escuela, no hay una universidad que te enseñe a crear contenido y a poder llegar a las personas. La única forma en la que tuvimos que aprender fue a través del trabajo. Yo durante un año subí videos todas las semanas mientras trabajaba y estudiaba al mismo tiempo en mi universidad. O sea, tenía esa vida y aparte, una vez por semana producía contenido. Durante ese primer año de un esfuerzo increíble, apenas si mis videos llegaban a 200 vistas era mucho. 300 vistas, un número muy chiquito en lo que es Internet hoy. Entonces, todo ese bagaje, todo ese viaje que emprendimos, la idea es poder volcarlo para que otras personas que quieran arrancar no tengan que recorrer exactamente lo mismo, sino que puedan ahorrarse un montón de errores, un montón de disgustos y que puedan llegar más rápido al objetivo final que es poder alcanzar a la mayor cantidad de personas. Así que sí, este año va a haber novedades con respecto a la Academia. Tenemos un curso ahí que queremos salir de otras masterclass con diferentes influencers que hemos estado armando. Así que estamos muy ilusionados con eso. Me alegro mucho porque las personas van a poder aprender, ya que ustedes han pasado por esos procesos, para que otros lo puedan hacer y mucho más rápido. Una de las cosas que te preguntaría es, por ejemplo, si hay que poner contenido a diario, semanal, cómo es el proceso de llamar la atención a las personas para que ellos puedan también escucharnos y vean lo que nosotros estamos produciendo como contenido. Depende mucho de la plataforma, en realidad. En YouTube se recomienda una constancia de un video por semana, dos videos por semana. Con eso es suficiente. Pero quizás en redes sociales como Instagram, como TikTok, sí subir contenido diario es necesario. Sobre todo en las Instagram Stories o mismo en Reels, que es el nuevo apartado de videos cortos que hay dentro de Instagram. También son todas instancias donde hay que tener presencia a diario. Uno siempre tiene que pensar que la gente utiliza las redes sociales de diferente manera. Yo cuando entro a YouTube entro a buscar algo y me engancho y me quedo viendo contenido. Pero cuando entro a Instagram no estoy buscando nada realmente. Simplemente estoy matando tiempo porque estoy en la parada del bus, porque estoy en el break de mi universidad, de mi escuela, y veo qué me llama la atención. Entonces es una lógica muy distinta, la de esa red social a la de YouTube, por ejemplo. Entonces hay que estudiar y entender un poco eso y ahí aplicar una estrategia para cada lugar donde estemos. ¿Y qué me puede decir de Facebook? ¿Qué te puedo decir de Facebook? Bueno, Facebook es una red social que todavía es muy vigente en personas arriba de 50 años, de 45, de 40 años, y que además en lugares donde hay poca conectividad, como regiones de América Latina, en el interior de Argentina, por ejemplo, se utiliza mucho el Facebook Live o el Facebook que tiene pocos datos. Ahora de lo que es, mi generación ya se ha ido de Facebook de alguna manera y la red social estrella hoy es Instagram, que también es propiedad de Facebook, así que termina todo en familia. Pero Facebook de alguna manera es una red social un poco tóxica. Subas lo que subas, va a haber alguien cuestionándote y discutiéndote, cosa que en Instagram no pasa tanto. En Instagram es más como perfecto, ¿no? Más bonito todo, con colores, todos mostramos nuestra mejor cara y es mucho más acotado el margen de discusión. Entonces, ese es un poco el estado. No se sabe si se va a revitalizar Facebook, están lanzando planes para hacer streaming y traer a un montón de gamers y streamers a la plataforma, pero a ciencia cierta, cada vez el tiempo de sesión en Facebook es menor, sobre todo en gente joven. Y yo creo que en Instagram es mucho más fácil accesar esos videos, esos banners que la gente pone de fotos y de diversas cosas. Y veo que hay mucha promoción de diferentes compañías de ropa y, bueno, de tantas diferentes necesidades para las personas. Ahora, yo sé que junto con tus hermanos en familia tienen proyectos. Hablanos un poquito de eso. Sí, 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 sí. Nosotros, digamos, somos amantes de las historias, de alguna manera. Nos gustan mucho las películas, nos gustan mucho los libros y una inspiración para nuestra vida es C.S. Louis, ¿no? El autor de las crónicas de Narnia, que sí, escribió libros cristianos, escribió historias que trascendieron el tiempo, que trascendieron las culturas y que llevan el mensaje de Jesús. Y nuestro sueño es poder imitarlo, poder crear historias que tengan un valor, un sentido, un peso y también un mensaje. Hace poco lanzamos un libro que se llama Adam, ¿no? Las crónicas del mañana le pusimos, que lo tengo acá, que es un libro de ciencia ficción. Es un mundo distópico, un caos. En 150 años la sociedad cae muy profundo. Y hemos escrito un libro con un montón de perlas bíblicas, con un montón de mensajes, que nuestra idea es que vos puedas comprarlo y regalárselo a alguien que no viene a la iglesia y que la persona no sienta que es un libro religioso o un libro teológico o un libro de fe, sino que sienta que es una historia que podría haber en el cine, que podría haber en cualquier biblioteca, pero que le genere esa inquietud de querer saber más sobre un montón de cuestiones que pasan en el fondo del libro y de la historia. Y, bueno, es una trilogía. Sacamos el primer libro en diciembre y ahora estamos en instancias de poder escribir el segundo. Nuestro sueño, nuestro anhelo final es poder hacer que este libro sea una película. Poder llevarlo a la pantalla grande, ¿por qué no? Pero ese es el proyecto más grande que emprendimos y fue un viaje bastante largo que, de alguna manera, la cuarentena el año pasado nos ayudó a terminar, ¿no? Nos dio un poco más de tiempo en casa y nos dio un poco de impulso, de boost para poder terminarlo. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia en cuanto a algún testimonio que tiene que ver con este mensaje que vas a dar en el crecimiento del YouTube, de estas redes sociales y cualquiera otras que a lo mejor hemos dejado afuera o no hemos conversado sobre ella? Creo que el mensaje clave es no subestimar nunca el poder de lo que Dios puede hacer en las redes sociales. De alguna manera, hay redes sociales como TikTok, por ejemplo, que la usan niños, que la usan adolescentes, que uno piensa, ¿cómo voy a hablar de Dios en TikTok si son puros bailes, puras canciones? No lo entiendo. Pero que no lo entiendas no significa que no se pueda hacer algo ahí. Entonces hay un montón de jóvenes, un montón de adolescentes que están despertando y que están haciendo cosas en donde están. Y creo que esa es la clave. Si vos no estás en TikTok, no vayas a TikTok a hacer contenido. Si estás en Facebook, hacelo en Facebook. Pero donde quiera que uno esté, tiene que generar de alguna manera... Tiene que transmitir lo que es. Creo que esa es la única verdad al final. Uno no puede impostar, no puede fingir a la larga ser alguien que no es o contar algo que no se vive. Entonces creo que el único mensaje que puedo dar es si está buenísimo usar las redes sociales, sí está buenísimo buscarlas para crecer y para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. Pero eso no tiene que suplantar la vida interna de cada uno. Uno no puede creer que porque está delante un montón de gente en internet hablando, tiene su vida espiritual resuelta y no necesita más a Dios. Al contrario, necesitas más a Dios que nunca. Si no estás bien enraizado, si no tenés raíces profundas, entonces el árbol se va a ver muy lindo, pero entre menor viento se va a caer. Entonces, solo como tener claro esas prioridades, no nada más, es lo único que se me ocurre. David, antes de dejarte ir, que ya el tiempo nos alcanzó en el programa, por ejemplo, las personas que llevan tiempo poniendo contenido en estas redes sociales, pero no han visto un resultado positivo o no han crecido, ¿qué tú crees que ellos puedan hacer? Lo primero que les quiero decir es que sean constantes. Como te dije antes, yo estuve también un año y medio subiendo videos sin llegar a más gente que mi familia y mis amigos, pero en un momento Dios hizo lo imposible y se llegó a medio millón de personas. A partir de ahí el crecimiento fue exponencial. Mi primer consejo es que sean constantes, que las cosas buenas tardan en llegar. A veces uno en este mundo de todo instantáneo quiere crecer así, la realidad es que todo lleva tiempo. Pero lo segundo es que se preparen, es que traten de investigar, de que entiendan cómo funcionan las cosas. Porque Instagram, YouTube, las redes sociales son solo herramientas, pero si uno no conoce cómo funciona, no lo puede utilizar bien. Entonces, prepararse, estudiarlo, ni siquiera hace falta meterse a un curso o a una academia como la mía. Hay tutoriales gratuitos que te pueden ir explicando un montón de cuestiones. Y lo tercero y fundamental para mí es llevar la oración todo el tiempo y pedirle a Dios que te dé ideas, que te dé creatividad, que te dé formatos, te abra puertas donde parece que no hay absolutamente nada. Yo soy un fiel testimonio de eso. Un montón de veces he estado trabado y oración y Dios me tiró una idea y de repente un video que era normal pasó a ser un video viral. Y esas son cosas que solo el Señor hace. Entonces, creo que esas son las tres partes. Ser constante, ser muy trabajador y estudiarlo y estar conectado con el Señor. David, ¿cómo es que la gente se puede contactar contigo a aquellas personas que todavía no te han conocido en las redes sociales? Estoy en todas. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch, también como lo de David. Literalmente así. Arroba, lo de David. Como si fuese ir a lo de Marta, voy al lado de Rubén, voy a lo de David. Así que ese es el lugar donde me puede encontrar. ¿Algunas otras breves palabras que quieras compartir antes de ya despedirnos? Agradecerles muchísimo por la invitación. De verdad, me siento honrado de estar acá con ustedes y de compartir. Y lo único que les quisiera contar a la audiencia es que esto no va a parar. La digitalización del mundo es un hecho y cada vez va a ser más y más importante. Y en lugar quizás de quejarnos, como yo hice al principio, y de molestarnos por mirar lo que se sube, mirar cómo usan los jóvenes para esto y para lo otro, tratar de encender una luz. Es muy sencillo iluminar la oscuridad, pero es muy difícil encender una luz. No es lo más cómodo porque te exponés, porque tenés que estar a merced de comentarios de otros, que juzgan todo el tiempo tus intenciones y tu corazón, pero a la larga es lo más lindo. Sentir que con un mensaje, con un video, con una imagen, Dios le habló a una persona y esa persona cambió su vida, no tiene ningún precio. Así que animarlos a eso. David, gracias por este maravilloso tiempo de información y de conocimiento. Te bendecimos y aquí estamos para apoyarte. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, David. Gracias a todos ustedes. Los amamos. También los bendecimos. Y les damos las gracias por seguirnos en las redes sociales. Visiten nuestro sitio web a www.ovmradio.com a donde van a poder conocer mucho más de nuestro invitado YouTuber, David. Hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa. Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Esquiel. Enriquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.